Bueno, básicamente lo que se hace es generar conciencia. Se ha hecho un plan de recuperación de los espacios públicos de hace más de tres años, cuya idea central tenía que ver con generar la misma cantidad de metros cuadrados verdes que tenía el casco urbano con cada una de las localidades, y además de recuperar los parques, las plazas, las avenidas, las plazoletas, las ramblas, todo eso. Y esto tiene que ver con un lugar que no se ve, que tiene que ver con la concientización, con la educación, y bueno, muchas escuelas han participado de esta idea de generar una plaza, una maqueta, y esa maqueta ganadora que van a elegir en este momento, el municipio se va a comprometer a hacerle la plaza. Pero básicamente la idea tenía que ver en la escuela, generar un espacio de debate para eliminar el vandalismo, para generar conciencia de esta idea de hacer la preservación del espacio público. El municipio está haciendo el esfuerzo de poner placeros, de iluminarlas, de poner cámaras para que este sea un lugar de encuentro entre todos, y por supuesto que la etapa que nos queda es de generar conciencia para que no tengamos, bueno, que sufrir vandalismo, que es un poco el adversario que tiene el espacio público, ¿no? Pensando en la prevención de la inseguridad, también se está trabajando fuerte para completar el sistema de monitoreo en las escuelas de la ciudad de La Plata. Sí, nosotros pensamos que el monitoreo tiene que estar afuera de las escuelas, es decir, en el espacio público para no invadir a la comunidad educativa. Y en ese sentido estamos pensando en hacer lugares seguros de la cuadra, de la manzana, para evitar problemas que hemos visto y hemos detectado que sufren cada uno de los alumnos. Detectar temas de prevención de droga, de violencia, de violencia escolar, en fin, y ponerlo, por supuesto, a disposición de las autoridades escolares. Una información importante, no dentro de las escuelas, porque también se cuestionó la idea pensando en la posibilidad de que fuera dentro de las escuelas. Bueno, el municipio no tiene potestad, no está facultado para hacerlo, así que nosotros, digamos, custodiamos el espacio público. Nos parece que por ahí adentro de la escuela tiene que ver más con otra idea que tiene que ver con el Ministerio de Educación. Nosotros estamos con la idea de hacer prevención en los sectores cercanos a la escuela para que tengamos material de prevención y que la pongamos a disposición de las autoridades. Muchas gracias. 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 Gracias.